En el marco de un operativo contra la mafia napolitana, las autoridades italianas recuperaron dos piezas del reconocido pintor holandés Vincent van Gogh en una casa en la localidad de Castellemare, Distavia. La vivienda es propiedad de Rafael Imperiale, un jefe de la camorra que actualmente está prófugo. La playa de Esbeningen, antes de una tormenta y feligreses salen de la iglesia glavinista de Nuenén, fueron robados del Museo Van Gogh en Ámsterdam en 2002 y forman parte del primer periodo de actividad del artista. El valor estimado de los cuadros es de 100 millones de dólares, confirmaron portavoces de la Guardia de Finanzas. Con información de Mario Javier Osorio Berenstein, corresponsal en Italia, Notimex.